¿Cuántos estamos contentos? Oiga, ¿usted de verdad está contento con ese amén? ¿Cómo que no me convencí yo? ¿Usted está contento de verdad? Porque cuando uno está contento, uno está con una sonrisa, ¿verdad? ¿No lo cree usted? Mi padre decía que el bien y el mal, decía que a la cara salen Así que si usted está bien y bendecido, ¿por qué no le damos palmas al Señor en esta hora? Sabemos que hay un amigo que nos ama y ese amigo se llama Jesucristo Él ha prometido estar con usted Salude a su hermano y dígale que le amen en el amor del Señor Así como Dios también nos ama a nosotros Jesús es nuestro único y verdadero amigo, Jesucristo, el que nunca falla Él siempre está a su lado, Él está a mi lado Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos Él promete estar fiel en nuestra vida Y nunca nos va a dejar, créanlo que nunca Dios se va a apartar de su lado Él siempre promete estar ahí ¿Cuántos saben este canto que dice? Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres... A ver, levante la mano de verdad que el que se lo puede Jesús tú eres el amigo que me ama Bueno y el que no se lo pueda lo vamos a aprender en este día ¿Qué le parece si lo cantamos al Señor? ¿Quiere cantarlo juntamente con nosotros? Preparen sus manos pues que vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón Aleluya Vamos usando sus palmas Gracias Dios Gracias Señor Jesús tú eres Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, 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 eres tú Eres, eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Tú eres fe, eres Señor Quiero una cruz Fuiste a vencer Encantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres fe, eres Señor Quiero una cruz Fuiste a vencer Encantecido eres Dios Te levantaste con poder Aleluya Aleluya Vamos todos Juntos Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres, eres tú Tú eres fe, eres Señor Y en una cruz Fuiste a vencer Encantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres fe, eres Señor Y en una cruz Fuiste a vencer Encantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres rey Eres Señor Y en una cruz Fuiste a vencer Y en una cruz Encantecido eres Dios Te levantaste con poder La congregación ¡Cántelo! Tú eres fe, eres Señor Y en una cruz Fuiste a vencer Engantecido eres Dios Te levantaste con poder Te levantaste con poder Dice que nada Dice que nada ni nadie ¿Qué dice? Lo podrá Arrebatar ¿Usted quiere estar en las manos de Dios? Yo quiero estar en las manos de Dios Porque lejos de Cristo Nada puedo hacer Dice la palabra del Señor que Londra Dice que es como la flor del campo Amén Amanece radiante Y llena de vida Pero en la tarde Está marchita Así que nosotros Únicamente vivimos Por la misericordia ¿De quién? De Cristo Si usted puede darle palmas Al Señor en esta hora Él merece gloria Y merece honra Por los siglos de los siglos Toma mi vida Dios Gracias Dios Toma mi vida Te entrego mi amor Eres todo lo que siempre yo busqué Tú llenas mi espacio De un nuevo sol Eres el dueño De cantar Es mi nación Solo por ti Solo por ti Jesús La de mi corazón Día tras día Conquistas mi ser Te serviré Te serviré Lo cañaré Lo que te sientes Lo que te sientes Nada podrás Y nada podrás Alejarme de ti Como una estrella Como una estrella Brilla en la oscuridad Te entrego Te entrego Mi amor Y toda mi vida Te entrego Mi amor Eres todo lo que siempre yo busqué Tú llenas mi espacio Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Eres el dueño De cantar Es mi nación Solo por ti Dios Solo por ti Jesús La de mi corazón Y día Tras día Conquistas mi ser Te serviré Aleluya Te serviré No callaré Pero te despertas Todo en ti Cada vez Alejarme de ti Como una estrella Brilla en la oscuridad Solo por ti Y nada podrás Y nada podrás Y nada podrás Y nada podrás Alejarme de ti Alejarme de ti Como una estrella Brilla en la oscuridad Te serviré Te serviré Te serviré La congregación Te serviré No callaré No callaré Nada podrás Nada podrás Alejarme de ti Como una estrella Como una estrella Como una estrella Todos Te serviré Te serviré Te serviré No callaré eno Mes plugin Otra Escuridad Y nada podrás Llegarme de ti Todo Escuridad Estar En la oscuridad Te serviré Afe Me tengo un amor Aleluya, cuantos hemos entregado el amor a Jesús Cristo en esta hora Puede darle balbas a Dios en esta hora Usted está agradecido con Dios Dios es bueno, dice su palabra, amén Somos pueblo del Señor En realidad nosotros dependemos de Cristo Yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos en esta hora Y vamos a declarar que somos su pueblo Cuantos somos pueblo del Señor en esta hora Si usted es pueblo de Dios, levante sus manos a los cielos Y vamos a cantar este canto todos juntos en el mundo Gracias Dios Somos tu pueblo Dígalo al Señor Y hoy venidos Humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Necesitados de ti Necesitados de ti Hemos dejado tu camino y tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra sana hoy, Señor Nuestra tierra sana hoy, Señor Nuestra tierra sana hoy, Señor Salvanos, salvanos Es el clamor de este pueblo Humillados ante ti Sálvanos Sálvanos Es la oración de tus hijos Mostrados ante ti Sálvanos 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 Es la oración de tus hijos Sálvanos 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 Y pongamos hoy el nombre de Dios Aleluya Y pongamos hoy tu nombre Y buscamos tu favor Que todos nos aludren Para un parte a ti, Señor Sálvanos Sálvanos Aleluya Gracias, Señor Vamos a declarar muy fuerte, amén Sálvanos 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 Es el amor Es el cuerpo Humillado Sálvanos Sárvanos ¡Sálvalos! 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 ¡Oh, gracias a Dios! Que usted fuera, levantan sus manos en esta hora Gracias, Señor, venimos ante tu presencia Reconociendo, Señor, amado tu verdad Reconociendo tu amor, Señor, vamos a cantarnos Vengo a ti, guíame, santifícame Yo quiero andar en tu verdad Tómame Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme, Dios Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Vengo a ti, Jesús Vengo a ti, Jesús Vengo a ti, guíame, santifícame Y yo quiero andar en tu verdad Tómame, Dios Tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Sala nuestra tierra Escucha, amor En mi oración A ti, Dios Levanto mi clamor A ti, levanto mi clamor Amén Si mi pueblo se humillara Dice su palabra Pobre hermano Erenda Ahora declaramos Que la gloria de Dios Se debe ser grande No sé cuándo puede Levantar sus manos A los cielos Y declarar con sus labios Que en Él vive Que en Él vive Para siempre Amén Levanten su voz A los cielos Y declaren Esta hora Que en Él es poderoso Que en Él es grandioso Amén Y vamos todos juntos A declarar Amén Quiero humillarme Quiero humillarme Busca en tu rostro Hoy me arrepiento Delante de Ti Vengo a enfocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sal a Dios Sal a su Sal a nuestra tierra Sal a nuestra tierra Sal a nuestra tierra Siempre te darás con tu amor. No sé si te puedes declarar en esta hora que queremos invocar el nombre del Señor. Oh, gracias Dios. Bendito sea tu nombre cuando te amas al Señor. Quiero que la congregación cante. Quiero humillarme. Solo la congregación. Quiero. Marte, ¿por qué no te amo? ¿Pío? De ti. Amén. Vengo a. Inclina a tu oído. Inclina a tu oído. Escucha y perdona. Escucha y perdona. Mil rebelión. Mil rebelión. Sana nuestra tierra Si usted lo cree, ¿por qué no lo declara en esta hora? Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Todos juntos, sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Por tu amor Sana nuestra tierra Oh, levanta sus manos en los cielos Y déle gracias a aquel que nos ha dado la vida Gracias, Señor Jesús en esta hora ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos reconocen que Él puede sanar nuestra tierra? Con ese mismo júbilo, tome su asiento en esta hora Y dejamos a nuestro hermano Fidel Que él preside con el servicio Sigámonos gozando que Cristo vive Reconocemos que Él vive para siempre